¡Pantalla presenta! Oye, ¿tú estás cansado de vivir? Sí. Buscas la motivación perfecta, pero no te atreves a tener hijos. O peor aún, eres tan feo, tan pobre, que te es imposible tener pareja. Supongo. Pues no te preocupes más. Nosotros tenemos la solución para tu problema. ¡Sé un tío! Disfruta de todos los beneficios de la crianza, la ternura, la lindura y... ¡Delega toda la responsabilidad de su educación a los padres! ¡Lanzaron un bebé! ¡Hijos de puta! Aprende de estas y otras ventajas con Mi Tío, solo en pantalla.